Tanto, yo creo que vamos a empezar por ahí, a cantar esto. El pobre con su guitarra va cantando su miseria, no hay en su canto alegría, porque el hambre es cosa seria. El rico es raza de cuervos y nunca canta sus penas, debe ser que le hace mal cantar de barriga llena. Con esta mi coblerita voy por ser rosilla pura, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. El pobre pasa la vida, trabajando, trabajando, pa' que otro se vuelva rico, descansando, descansando. El rico pasa la vida, descansando, descansando, pa' que otro se vuelva pobre, trabajando, trabajando. Con esta mi coblerita voy por ser rosilla pura, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Cuando un pobre anda de farra, y quiere tirarse un peso, de seguro que no vuelve, porque se lo llevan preso. Cuando un rico anda de farra, cuando un rico anda de farra, no existe la policía, y si se tira algún pedo, se saca la lotería. Con esta mi coblerita voy por ser rosilla pura, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura.